A Catherine y a Jennifer y a Mercedes y a Marvin, el domingo, si ustedes pueden recogerse de la calle, recójanse que en Santo Domingo se va a armar algo grande, yo estoy de este lado y estoy viendo todo y a la gente de fuera le informan todo, uno se da cuenta más pronto de las cosas que ustedes allá, se va a armar una profuca el domingo.